En función de todos los expuestos califico jurídicamente el hecho como homicidio calificado agravado por el vínculo con la utilización de un arma de fuego previsto en el artículo 80, inciso 1, 41 bis y 45 del Código Penal. Voy a descartar dos figuras penales desde lo formal y desde la sustento por adatorio que son la tenencia y el arma de guerra. Respecto de la levosía, como mencioné, también la descarto. Por lo tanto, corresponde y sabemos hacer la petición de pena que en el caso para la figura legal que he escogido no admite otra pena que la petición perpetua. Puede ser una última petición que se ordene la inmediata detención, es decir, se transforma en cautelar la instalación que viene sufriendo.